Ya no puedo aguantarme, yeah Yeah, y ahora es Cristian Dior, voto el azurachi Ponte el panticito Versace, te acabo, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía, y ahora es Cristian Dior, voto el azurachi El pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa Yeah, y ahora es Cristian Dior, voto el azurachi Ponte el panticito Versace, te acabo, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía, y ahora es Cristian Dior, voto el azurachi No voy a hacer que el tiempo, nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andas con daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare Hasta mañana que no pare, pare I make your speakers bang Tienes casa sola, yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses, mami, como hice, lo arte Lo hago frente al mar Tú eres una criminal, aquí todos pagados, nada te va a faltar Ve a lo que me mandaban Que ya tú sabes Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar más nunca, mamá Pa, 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 baila, pa, cata, pa, cata Como ella lo mueve Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siento la electricidad subiendo por tu pie Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego mueve It's a remix and I'm coming with that Bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit them with that Bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'm a up when I Bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa Ya traí un billetón Desmadroso, desemorrolla, ni modo Esta vida me es dolor Vámonos a mi habitación Pa' ponerte este cabezón Oh, 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 oh Oh Oh, oh no Lo fue telephone es no No nos cajen más, te espero lentamente Y gracias a ti nadie organiza con mi mente Tuve esta partida pero frecuentemente Vivo la vida pa' que nadie me la cuente Y dice Can keep a secret kit Yo Got my mind on your body And your body on my mind Gotta taste was a cherry Paso a recordarte que Dios aprieta Pero tú aborcame Ay no, así no era Puta madre Yo me tienes hasta la verga Hasta la verga me tienes ya I can keep a secret Put my mind on your body And your body on my mind Got a taste for the cherry I just need to take a bite Calima, estoy tocando fondo Y siempre muela como un plato Ay no, si eres un pollo Pero yo soy el que la pollo En la disco con el baila Y después quiere comerme Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz Entre las horas, entre la espuma Acumulamos la taza porque mi tita Traje en Pau y Ricky y ellas son mi tita Porque yo te me pego, yo te me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaetón Si tú la vieras cuando hace un tiktok Tiktok Hace que mi corazón haga tiktok Tiktok Horny me pone a hacer que piense de to De to Cama, rompe, cama, rompe Cama, no sabes cuando tramo ya Rompe 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 Se rompió la cama Cama Ay, ay, yo no corro por un culo Solo por un cheque Me lo mueve y se menea Eso parece temble Ay, y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero It's a remix and I'm coming with that Baw, baw, baw Pretty bitch I'm trying to hit them with that Baw, baw Okay, catch me slipping I'ma a bitch when I Baw, baw, baw And bitches dance I throw them bands and make them dance Baw It's a party Baw Baw Me make it bounce Bounce from the left Bounce from the right Two of them together man A watch me whole night Dung, panda, grung Me make it bounce What a sight Dung, dung, panda, grung Me don't, panda, grung Bounce Dung, panda, grung Dung, panda, grung Bounce Dung, panda, grung Surachi, ponte el panty, si to' el sachi, ta' cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía. Y ahora es Christian Dior, votó la surachi, ponte el panty. Que tóxico, respeto mi privacidad, que mi huasa no es tuyo, bájale a tu intensidad. Que intensidad, ni que intensidad, le voy a meter un estrellón al cel si tú no me lo das. Déjame revisarte el celular, a ver con quién tú está hablando. Tú está loco, tú has comprado celular pa' estar revisando. I can't keep a secret, can't you? Got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste with a cherry, I just need to take a breath. Da-na-da-da, Jordi and Rebecca. Shake, 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 shake that shake, 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 shake that shake, 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 shake that shake, shake. And I think the party. You ready? No, this one to the kids. Fumo, bufú. Ella sale y perrea. Fumo y los ojitos parecen de Corea. Ella no hace coro, pero todas las coreas. A la profesora yo le hago la tarea. Y, 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 y la trabajo bien. Yo siempre saco cien. All right. Honey, give me an anti, call me red-handed. Creeping with a girl next door. Solo dame tiempo, dame un momentico. Tú sabes que yo soy guerrero. No, mueve tu cuerpo, felicidad eterna. Siente la electricidad subiendo por tu pierna. Quítale el mundo que tú eres guerrero. La vida es sangre, sudor y fuego. Mueve tu cuerpo y felicidad eterna. Y si quieres... Como lorito. Mmm, diablo, qué rico. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Y te pago el fin. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Rá, 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 rá. Solo dame tiempo, dame un momentico. Tú sabes que yo soy guerrero. No, mueve tu cuerpo, felicidad eterna. Siente la electricidad subiendo por tu pierna. Quítale el mundo que tú eres guerrero. La vida es sangre, sudor y fuego. Ella sale y puerrea. Fumo y los ojitos parecen de Corea. Ella no hace coro, pero todas las coreas. A la profesora yo le hago la tarea. Y, 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 y la trabajo bien. Yo siempre saco cien. Y el noviecito, yeyecito, no me mira bien. Que eso pa' mi friend. Ya pasa el reten. Y yo llevo la merca to' It's trying to be It's trying to be She wanted me I can keep a secret care You Got my mind on your body And your body on my mind Got a taste for the cherry I just need to take a bite Ojalá Y me lleve El diablo Y me lleve Gracias por ver el video.